Música Desfidete de los campos y tiernas por quien llorar Música Porque en un tiempo quisiste con dos barajas jugar Música Si me hubieras avisado que me ibas a abandonar Para nunca haberme engreído comprendas que paga el mar Música Si me hubieras avisado hubieras quedado mejor Música Para nunca haberme engreído por otro lado a un amor Música Para mi corazón lo más todo es parejo al llegar Música 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 Música